Si sos mujer y tenés más de 40 años o tenés antecedentes de cáncer de mama en la familia, ocúpate, consultá a tu ginecólogo o a tu médico. Vos podés aprender a hacerte tu autoexamen mamario. Conocé tus mamas y ante cualquier duda consultá. El cáncer de mama existe y podemos prevenirlo. Un control a tiempo puede salvar tu vida. Gracias por ver el video.